¡Mamá! ¡Por favor, termino! ¡Todos, todos! ¡Todos, todos! ¡Así que toca así! ¡Háblalo, Brice! ¿Quién más podría importunarme si no fuera mi lindante, no? ¿Tu amante? ¡Uy, qué amante! ¡Uy, qué amante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oe, frínate loca! ¡Te he dicho lindante, alucina! ¡Lindante! ¡Un toque, un toque! ¿Cómo me has dicho que me caí? ¡Flaca! ¡Flaca! ¡Señorita! Para que me entiendas un poco más, manchas... ¿Entiendes? O sea, tal vez... ¿Comprendes? ¡Cállate la boca! ¡Poco más! Bueno, ¿terminaste? ¡No entiendo cómo una sola boca femenina pueden caber tantas sandeces! ¡Cuál sandía, compadre! ¡Cuál sandía! ¡He dicho sandeces! ¡Ya, pero! ¡Pero las sandeces lo dicen las sandías o no! ¡No! ¡Tiene una lógica, manito! ¡Altísimo! ¡Altísimo! ¡Ten misericordia, por favor! ¡Y recogela con ternura, manchas! ¿Comprendes? Oye, ¿qué? ¿A dónde me he caído, manchas? ¡Comprendes! ¡Habla bien, compadre! ¡Habla bien! ¿Ah? ¡Te va a caer un sopapo, compadre, ah! Ok, 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 ok... ¿Me permites ahora hablar? ¡No, porque no te voy a... ¡No me permites hablar! ¡No, no te voy a... ¿Me permites hablar o no me permites hablar? ¡Ok, te permito hablar! Si digo sandés, hablo de una tontería, o sea, como tú... ¡¿Qué?! O sea, aquí yo, el interlocutor presente, ha dicho lindante... ¡Ya! ...que quiere decir contigua, próxima, aledaña, o prosaicamente vecina. ¿Me entendiste? Capiche, ¿comprendes? ¡Mira para allá! Con la vecina hasta que... ¡Ah! ¿Qué es prosaí? ¡Prosaí, prosaí, prosaí, prosaícamente! ¿Qué quiere decir corrientemente? ¿Me está llamando corriente, compadre? Mira... ¡No, me está llamando corriente, compadre! ¡Oh! Mira, mientras que continúe vociferando como lo haces... ¡Sí! Bueno, entonces no me cae y grito más... ¡Ah! 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 Silencio... ¡Ajo! ¡Eh! Padre... O sea, refiriéndome a la... un velífero con que se suelen adensar los potajes. ¡Claro, pingüino gordo! ¿Cómo no? ¡Claro! Yo reconozco que de vez en cuando se siente decir una palabrota, se siente rico decir ajo, ¿sí o no? La verdad, sí. Digo, no. Para nada. O sea, utilicé una palabra de fonético, se dejante, a fin de causar el mismo efecto sin tener que utilizar una grosería innecesaria. ¿Me entiendes? Oye, este es tu viejo o tu vieja. Acá no viene raro, te diga. Padre, creo que se está burlando de tu edad. Creo. No lo sé. Mira, mira, un buen ajo, bien colocado, es siempre un ajo. ¿O no me vas a decir? Disculpe, señorita. No escuché bien porque estaba con los audífonos, ¿dicen? Que un buen ajo siempre es un buen ajo. ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Ah! Eh, por favor, pronuncie las palabras que no entiendo. Francamente no entiendo, es... Mejor sentémonos, por favor. Deposítese. Bueno, pero ajo, 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 igual es un ajo. ¿Qué pasa, por favor? ¡Por favor! Además, te veo y me provoca un chancho al ajo, ¿ah? ¡Ajo! 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 Porque todos los ajos siempre están en... Por favor, señorita. ¿Qué pasa? Por favor, señorita. Oye, ¿tú no cantas en el grupo de D&D? ¡Eh, eh, 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 guadito, papá! Oye, se la voy a mi chivona. ¡Eh, mi chivona! ¡Ajo! ¿Qué le están haciendo? ¿La están violando? ¡No! ¡Ah, no! ¡No te pasen, que este pechito te va a defender, señorita! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No, amigo! ¡Ay, no! ¡No! ¡Oh, mierda! ¡Mi hijo! Este, ¿qué dijiste? ¡Repite tus suegras palabras, hijo! ¡Hijito, amigo! ¡Hijito, qué pasa? ¿Qué pasa, hijito? ¡Eh! ¡Papá! ¡Está diciendo lo que diría cualquiera después de haber sido atropellado por esta Hammer, pues! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué Hammer, titán! ¡Más, mamá, me escucha! ¿Qué te pasa? ¡Ya, mamá, es un halago, pues! No te he dicho titán, le he dicho Hammer. ¡Y además al pobre casi le sacas el calentado de ahí! ¡Mira bien sus ojos! ¡Señora mía! ¿Tuya? ¿Eh? ¡Oh, tu re macochito! ¿Qué te pasa? ¡A mí, mire, mire! ¿Por qué le saco la boca? ¿Qué tiene? No, así soy yo, señora. A ver, calma, estoy solito a tus hermanas, nomás te digo, ¿ah? Perdón, ¿qué dijo, señora? A tus hermanas, fe. ¡Oh, oh, 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 hermanas, hijo! ¡Hormonas, señora mía, hormonas! ¿No dije carmonas? ¡Clarito dije carmonas! ¡No, no dije carmonas, papá! Las carmonas son las hermanas de Carmona y María de Tula, ¿sí o no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Acaso cree que porque usted y su chivolo son profesores y habla con un matahurro en la mano y oye no entiende nada de lo que dice? Ay, 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 ¿qué dices, mamacito, qué dices? Uy, 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 ya, ya está reaccionando, está reaccionando el sacudo, está reaccionando. Está reaccionando, ya. Este, papá, dime, hijo, ¿qué le pasa a la señora de bastante cuerpo acá en la casa? O sea, ¿para qué vino? ¿Mangas? ¿Comprendes? ¿Entiendes? Porque desgraciadamente, ¿sabes qué? Es esta de cine, hijo. ¿Sabes qué? Es esta de cine, hijo. ¿En serio? ¿En serio es esta de cine? God damn it. God damn it. Vieja, ¿vas a dejar que te digan esas cosas tan feas? Ah, sí, no, 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 vamos, vamos en primera. Ya, arranca. Sale, pero un toque. Un momentito, pingüinito. ¿Y no te vas a dejar de hablar de mí con la gente del condominio, compadre? O te baño y sale un solo cabezazo, compadre, ¿ah? No me arrebato y se me sale el macho que está moviendo, compadre. Señorita, señorita, señorita. ¿Qué pasa? Por favor. Señora, antes que nada, debe saber que la voy a demandar por violación de homicidio, ¿oyó? Exacto. Oh, no sé, ¿cómo? O sea, que no me importa. Mira, los gastos del juicio corren por mi cuenta. Toma, tengo chequera. Y lapicero también. Y también sé escribir. ¿Sabes escribir, señor? Claro. Pero lo que mejor sabe es comer, ¿eh? Perdón, vieja, me olvidé de beber y... Esa. Disculpa, poné a llevar tu vuelto más allá, ¿no? Con eso ya no hay roche, ¿no? Ya, arranca, oye. Vámonos. Vamos, sin cuerpo. ¿Pasa bien? Papá. Dime, hijo. Papá, imagínate. O sea, ¿cómo no le volviste el cheque a nosotros de la de grasa, papá? ¿Ah? Porque ese cheque nos sirve para comer por lo menos una semana. Y por eso te dejas tratar así, papá. Tú no hables mucho. Porque no ha sido consecuente con lo que dices. Gabriela te ha remecido toda la osamenta. Y tú nos dijiste de esa boca, esos labios, estas encías y estos dientes son míos. Lo que pasó, papá, es que también tenía razón de reclamarme, ¿me entiendes? Yo le dije que ella era muy bonita, pero... ¿Oh? Mal hablada, papá. Mal hablada. Una bestia, por no decirlo. Muy bonita. ¿Oh? No te vas a estar interesando en la salvajita esa, ¿no? Jamás. Jamás, papá. Además, tú eres el que no se comporta como alguien que lo han violado. ¿A qué hora que no me di cuenta? Que le han violado la puerta, papá. ¿Qué te pasa? O sea, no... A mí me pasa nada. Es que me estás cambiando el tema, papá. No estoy cambiando el tema. No, 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 por favor, no te desvíes, papá. No me desvío. Entonces, ¿te violaron o no te violaron? Sí, te violaron. Entonces, ¿por qué no dices nada, papá? ¿Me estás escuchando, papá? Papá, no me... Papá, no te vayas. Hey, papá. Hey, hey. Oye, tú qué, tú qué tanto te enronchas lo que tenga el tiel lamita, el celebrito ese. Se la pasan peleando nomás. Cada rato tengo que ir a sacar tus huesos de ese depa. Espérate, ejercicio. Ni tanto, vieja. A ver, el otro. ¿Va? El otro. ¿Va? 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 Ah, no puedes. A ver, tú. Yo sí puedo. A ver. Ahí, no, no, Zoe. Ya. Mira. Mira, vieja, además cada vez que yo voy a ese jato te doy el ordenador pretexto para que tú vayas y duquees a tu chanchito, ¿sí o no? Pues, chanchito. El otro, trapeza el vecino, el pingüino gordo, ¿sí o no? No, no, no. No estás hablando. No estás hablando de... Nada que ver, a mí no me vengas con esa vaina. O a lo mejor echemos de tierra lo que dijimos. De más sabemos las dos. Que ese par de hombres no los pasamos, pero ni con agua. Mamá, ¿estás borracha o qué pasa? No. No, pero últimamente se recontra la arca. ¡Au! Mira, vieja, cambiando de tema. ¿Tú sabes por qué toda la gente de este condominio no nos habla? Yo no lo entiendo, vieja. Somos bonitas. Olemos más o menos, pero olemos. ¿Por qué? La verdura ni se me ocurre. Porque si se trata de billetes, nosotros tenemos tanto como... Y más todavía, que muchos de estos planchados de acá. Clarín. Ni siquiera nos llaman a la junta de propietarios. No, también... No, también idiota. El único que nos habla es Félix, el amistad. Ese, Félix. Vieja, ¿y se lo llamas y le preguntas a él? Buena vos. Claro, ¿qué? Voy a llamar con el pretexto de que tengo la cuota de mantenimiento. Dale. Llamas, ¿qué? A sus mares. ¡Alócate! Félix. Soy mi cabela del 302, Silvido. ¡Ese! Mira, papito, muchas gracias por no te pases, ¿ok? Llamo porque ya te tengo la cuota de mantenimiento del mes y encima una vela del próximo. ¿Que vienes para acá? ¿Estás rápido? Allá. Ok, te espero. Ese viejo tan rápido. Sí. Creo que el viejo te quiere dar vuelta. Oh, no digas orcera, ¿qué te pasa? Es un men... Es un men recontra meloso y antipático, Alucina. Ay, pero Alucina, al menos él es el único que nos habla, ¿no? Bueno, además de Nicolás y su hijo. Sí, bueno. Aunque nos lo rajamos a diario también. Ya, qué importa. ¿Verdad que no hay día que no peleemos con esa gentita, no? Ajá. Pero es que el comparito ese está en cerebrito, que se alucina que... No, pues, más hay que ponerlo... Me pone eléctrica, mamá, pero en otro sentido, ¿no? Eléctrica es... Eso no, otro eléctrico, pues. Vamos, vamos, para que te arregles. ¿Ah? No me la hagas difícil, párate, mamá. ¿Ah, tú estás loca? Yo por ese tipo no me lavo ni el cacharro, tú estás loca. ¿Podemos ir? No. Mamá, adentro hay un yuquito, un chancho y todo, ¿ah? Vamos. No me gustan los yuquitos. ¿Me lo como? No me gustan los yuquitos. ¿Seco el cordero? Ahí está, ahí sí. Dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lechón al palo, chancho, frito. No. Las cuentas no recuadran. A ver, university, credit cards, tarjeta y crédito, movilidad para mí, para Ramiro, ay, mamita. Dios nos coja confesados. Alimentación, auxilio, ¿qué me lo puedo comer? Estoy huelso y pellejo, ya. Me estoy secando, mimi. Cuota de mantenimiento. Ya debo tres meses y debo pagar como sea. Ay, San Vicente Cañete. Para que me calme el billete. Por favor, un milagrito mete. ¿Qué sucede, progenitor? ¿Tienes problemas con las cuentas? No, ¿qué problemas va a haber? Está exquisito el jugo que hemos comprado. Bebe, por favor. No, estoy satisfecho. Bebe, lo he comprado. Es lo único que hay de comida hoy. Bebe. No, suficiente. Es suficiente. Una más, por favor. Madre, por favor. Una más, hijo. Hijo, por favor. Una más. Hazlo por mí. Una por mí. No, no, no. Toma. Toma, hijo. Va a ser peor. Eso te hace bien. Durano con bastante sal te hace bien. Sí, sí. Padre, ¿tú crees que no me doy cuenta, papá? A poco tiempo de mudarnos aquí sucedió todo. ¿Me entiendes? O sea, todos los problemas económicos sucedieron cuando vinimos aquí. Sí, hijo. Todo, 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 todo. Todo, 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 todo. Lo que pasa es que este es un condominio exclusivo. ¿Cómo será este barrio de exclusivo que cuando llueve acá, llueve agua mineral? No te hice cuenta que cuando sacan a pasear a los perros, tienen equipo de sonido los perros. Sí, sí. Me entiendo. ¿Verdad? Además, está tan alejado del centro que solo podemos movernos en taxi. Vivir aquí implica muchas las cestras, muchas las cestras fuera del mantenimiento. Un traquito más, hijito, por favor. No, no, yo se lo que me he hecho. Por favor, hazlo por mí. Hazlo por mí, hijito. O es la última obra. Más, más. Este, pare, me, te refieres a las superficialidades obligatorias. ¿Qué es eso? ¿Cómo es esa palabrita? ¿Cómo es eso? Superficialidades obligatorias. Eso. A eso te refieres, ¿verdad? Sí. Ya sabes que debemos atrentar, hijo. Sí. ¿Entiendes? Y esos tragasos, ¿no? Sí. Como fui metódico, pude juntar suficiente dinero para adquirir ese departamento. Pero también que te voy a buscar comprar todo, porque los muebles viejos acá no entraban. Nuestra ropa tampoco. Todo nuevo. Y eso es plata. Claro. Y para colmo, Fader, o sea, ya no tenemos ni tú ni yo tantos alumnos como antes. Ah, acá vamos a poder dar esas clases de legales y finos modales. Charm, etiqueta social, 19 cubiertos. Exactamente. Ay. Exactamente. Es que antes vivíamos en un barrio popular. Y ahí se le da más la falta de charme de etiqueta social. Oh. En cambio acá no. Y si alguien necesitara, acudiría a una academia de lujo. O donde dan clases, así, clases particulares. Son clases particulares, papá. No son mariconerías, ¿eh? No, no, nada que ver. Ah, ok. Con un trabajito en mis horas libres cambiaría todo, hijo. Estoy esperando que me confirme. Sí. Me olvido de nuevo. Me estoy esperando que me confirme, ¿eh? Pero demora más de lo pensado, hijo. Tú no te preocupes, hijito. No te preocupes, yo ya me voy a ver qué hago. Voy a la cocina. Sí, vamos, papá. Pero, ¿no? Vamos a hacer juntos un presupuesto más acudido. ¿No quieres tomar tú? No, gracias. Vamos a hacer un presupuesto, papá. Vamos, vamos. ¡Ahora, brácula! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahorita no me dicen, ¿ah? Después de cuentas. ¡Deja! ¡La boca brácula! Me pregunta y me deja con la palabra en la boca. En fin, es una mala educada. Pero debo soportarla. Si quiero agarrarme a la mamá. Mejor dicho, al dinero de la mamá. La famosa reina de las berenjenas. Miles de hectáreas cultivadas de finas berenjenas. Aunque no me imagino, ¿cómo será? Vivir con dos juergueras. Seguro, el sacrificio. Traje el CD. Acá está. Soy lo máximo. Le bajé un clásico. Ahora le digo que lo compuse para ella. ¿Y cómo no tiene cultura musical? Seguro que se la va a creer. ¡Ah! Ahí viene. ¿Y? ¿Qué? ¡Oh, mi fe de ese! Ah, está ahí nomás. Ya. Toma. Uy, se quedó uno. Ahí está. La cuota del mes me hace la de la que te dije, ¿no? En los próximos meses. Qué gusto ver vecinas tan cumplidas con los pagos. Y tan hermosas como usted. Mira, hasta que me quede jato, este... ¿Me puede responder una pregunta? Dos. Un detalle musical. ¿Qué? Es una melodía compuesta especialmente para usted. Bien sabe que soy músico e ingeniero de sonido. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Pero mi pregunta es... Y respóndeme a la franquita, por favor. ¿Tú sabes por qué los has tirado de ese condominio, nos hacen hielo a Gabriela y a mí? Este... A ver, ¿cómo le digo? Lo que pasa... Bueno, los propietarios de condominios exclusivos como este... Ah. ...piensan y hablan distinto. Eso provoca cierto recelo por parte de ellos. Y se alejan. Claro que esto no ocurre conmigo. Yo sí veo su belleza. Su corazón deseoso de amar a un hombre íntegro. Oye, oye, oye. A ver, ¿y qué podemos hacer para parecernos un poco más a ellos? Bueno, cultivarse. Eh, espérate, espérate. Aguanta tu coche hoy. Me has visto raíces. ¿Qué cosa? No, no, no. Hablo de ganar elegancia y modales. Lo que le llaman... Charm. ¿Y eso se enseña? Claro. Oye, ¿dónde, ah? Bueno, aquí mismo. Ya. Su vecino, los Delgado Pedemonte, padre e hijo, son profesores en eso. Sí, sí, sí. Algo me datearon. Pero, no, ellos nunca nos van a ayudar. Nos odian. No, ni crean. Están quebrados. El dinero que usted le va a pagar, le va a servir como una tabla de salvación. No, no creo que se andan agujas, ah. ¿Cómo que no? Se lo aseguro. ¿Sí? Ya deben tres meses de la cuota de mantenimiento. Y si no pagan pronto, la junta de propietarios me obligará a cortarle los servicios. Puede ser. Pero yo creo que igual no chotean, ah. Mire, le voy a dar una manito. Porque una mujer como usted, se merece todo. Ya. Como tengo que cobrarles, mejor voy ahorita mismo, a asustarlos. Ahí está. Ya, ya mismo usted va y le solicita las clases. Ya, que hagan. Estoy seguro que no la va a rechazar. Ya, muy bien. Tené caso, pero mi recibo. Ah, sí, claro. ¿Me presto un lapicero? A veces hacer ejercicio por las curas también. Estoy seguro que todo saldrá bien. Estos dos se odian y sería peligroso que otro le enseñara. Aunque me pregunto si esta salvaje puede mejorar. En fin, no se pierda nada. Si no, será más soportable el sacrificio de vivir con ella. Su hija y sus berenjenas. Toma. Ya. Listo. Permítame depositarlo en sus gracias, manecitas. Mira, no tengo manecitas, ¿ah? Pero tengo unas pasas, si quieres. Son un poco pasadas, pero no importa. Sí, la alucinación es personal, ¿eh? ¿En qué? Me refiero a sus manitos. Ah, mira, mejor no pierdas más tiempo y vaya a visitar al vecino. Yo en unos minutos voy y le pido la pulida. Bueno, bueno. Parto, Raudo, a la diligencia que me encarga. Ahí está. Anda nomás. Pero si vas a diligencia como el de Jano no hace, te vas a tardar bien bacán, ¿ah? Ya. Anda mejor caminando. ¡Parto, mi bella dama! Y no se olvide de escuchar esa melodía que le compuse especialmente para demostrarle todo lo que siento por usted. Admiración sobre todo. Permiso. Ya, anda nomás, ya. Mucho malo. A ver, ¿qué habrá compuesto para mí? A ver. Welcome to the Dingo. A ver. A ver. ¡A ver. No, esta música está bien para acá, no, 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 no. No, 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 no Sí, soy Nicolás Delgado P. de Monte. Llamo por la respuesta al trabajo que me ofrecieron, ¿sí? Para una asesoría en lingüística y literatura universal. A olla. 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 No, 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 no acabo de llegar a Estados Unidos. Digo olla porque se me está quemando una olla. Entiendo que no hay nada concreto. Ya, pero que soy como primera alternativa. Y no me preocupe, ¿eh? Olla. Gracias. Que no me preocupe, si tú tuvieras las cuentas sin pagar que yo tengo, seguro que serías loco y muy preocupado, ¿ves? De verdad. Por Dios. Oh, my God. ¿Cómo está, Nicolás? Supongo que ya estaría esperando mi visita. Así es. Sí, así es. Estaba esperando su visita. Espero. Pero era para conversar nomás. Yo esperaba que me tenga listo el adeudo de tres meses, atrasados. Verá, las cosas se me han complicado un poquito. Bueno, todos tenemos complicaciones, pero también debemos cumplir nuestras obligaciones. Sí. Pero para no dilatar innecesariamente las cosas, debo decirle que no puedo cancelarle en ese momento y ni siquiera amortizar la deuda que le tengo. Pero, caray, ¿cuánto lo siento? Porque según nuestro reglamento interno, debo cortarle... ...todos los servicios. Creo que esto... Créame que esto me desagrada mucho, pero es mi deber. Bueno, ¿qué puedo decirle? Proceda usted a cortar todos mis servicios. Si algún dinero extra... ...algún dinero extra... ...me llegara... A ver, ¿hagas ahí? Si algún dinero extra me llegara a entrar, no se preocupe. Se lo haré saber. Buenos días. Todo está saliendo a pedir de boca. Bueno, pero para no traumatizarlo, tal de golpe, recién a partir de mañana, haré el corte. Podría ser que tenga buenas noticias y se solucione todo. Adiós. Adiós. Menos homosexual, pare. Padre... ¿Te has tosido el pie? No. Se me mencionó en la academia. Padre, nos quedamos sin agua y sin luz. Sí, hijo. ¿Cómo te puedo explicar? Estamos a cero quirúrgico de hipodérmica. ¿Qué es eso, padre? Albuja. Papá, a mí no me sale ninguna clase y encima me siento mal. Siéntate bien. No, papá, tú tienes que mantener la casa solo. Yo no puedo hacer nada, no puedo ayudar, ¿te entiendes? No te preocupes, hijo. Algo... Ah, así es. Algo se nos va a dar a los dos. ¿Quién te dice que en cualquier momento llega a la puerta de nuestra solución? Padre, por favor. De verdad, por favor, cree, ten fe. En algún momento va a ir... ¿Qué pasa, padre? Sonó le timbre. No, voy a abrir, de repente es... ¿Tú crees? Sí, 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 claro. Abro. Abre, ok. Es un fantasma, padre. Es un fantasma. Sí, sí, padre, no, no. Eso estamos alucinando, son alucinaciones, ¿entiendes? Ah, está, de nuevo. Eh, padre, por favor. ¿Están seguros? ¡Vos! No te faltés, flaquito, ¿qué te pasa? No te voy a hacer nada. ¿Qué tienes? ¡No! Sí, papá, yo creo que te están buscando a ti, ¿verdad? ¡Oh! Señora, por favor, yo no quiero más pleitos. Bueno, habrá escuchado que yo usé el timbre, ¿no? Sí. Porque ahora he venido a ver si usted me da una manito. Habría que ver de qué se trata, señora. Déjanos a los hijos. ¿Estás seguro? Sí. Ok. Por favor, tome asiento. ¿En qué le puedo servir? ¿Aquí, es solo? Bueno, acá, siéntese. Ah, sí, me gusta en compañía. ¿En compañía? Claro, pechochela. Siéntate. Uy, mi muerte. Ah, sí, estoy comiendo. Señora, siéntese bien, por favor. ¿Por qué? ¿Me he sentado mal? ¿En qué sentido? No, la plancha que tiene ahí, vos, sus zapatos. ¿Se le puede bajar? O bueno, déjenos así, sigan. Bueno, voy de frente al chupo, ¿ya? No, no estoy hablando de ese chupo. Necesito que me dé unas clases para afinarme un poquito, pe. ¿Cómo? Que necesita... Que necesita... Afinarse. ¿Qué le pasa en la boca, señora? Este, no, yo hablo así. Necesita afinarse, debería hacer dieta. ¡No! Que me enseñe modales. Ah, se dice refinarse. ¿Pero por qué yo? Hay muy buenos zapatos, ¿verdad? ¿Ves chaval por la zona? No, no, no sé lo que sea eso, pero... Yo quiero que me dé clase de afinamiento usted para mí y para mi hija. ¿Afinamiento? ¿Usted quiere un afinamiento? Ya, entonces, filtro de aceite, filtro de gasolina... ¡No! ¡Modales! Ah, modales, charm y etiqueta social. Esa vaina, esa vaina, para mí y para mi hija. A ver, diga conmigo, charm. Chon, chon. No, chon, no. Charm. Charm. Ya. Eh, bueno, eso sería... 25 dólares a la hora. Sería 975.76, papá, por favor, mantén las cuentas, ¿ok? ¿Ok? Sería 975.76, por favor, papá, mantén las cuentas. No, sí. Eso. Mira, chon. Mira, chonzerita, si tú aceptas, te doy la mitad al convencer y el resto en 15 días. ¿Cómo no, señora? Digo, sí, señora, no hay ningún problema. Seré vuestro profesor. Porque como dijo Isaac Newton, matemático y físico británico, lo que sabemos, lo que sabemos es una bota de agua, lo que ignoramos es el océano. Entonces, ¿cuándo empezamos a nadar? ¿Perdón? ¿Cuándo empezamos a nadar? Esa misma tarde, si quieres, señora. Está bien, esta misma tarde, así quedamos. Ahí los vídeos. ¡Sí, papá! ¡Papá, qué suerte! Ya tienes tus alumnos, vamos a estar más solvados. ¡Qué bien, qué bien, papá! ¿Cómo quisiera, aunque sea, tener una sola alumna? ¿Vas a tenerla? ¿Cómo? Sí, vas a tenerla. ¿Por qué? Porque te sirve la vida. ¿No? No, la dos me ocuparía mucho espacio y tiempo. Pero, papá. Ya, ahora el señorito me voy a matar porque lo hizo a la señora obesa y se lo voy a decir. Pero, papá, por favor, o sea, cualquier alumna menos ella, es muy testaruda. Es una bestia, papá, es una bestia. No, hijo, vamos a hacer como hizo la señora, esos golpes así modernos. ¿Cómo hizo la señora que...? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mami! ¿Mita? ¿Qué cosa? ¿Y qué dijo el tío Nicolás? ¿Vas a nuestro profe o no? Sí. Atracó y comenzamos en la tarde. ¡Bien! ¡Ey! ¡Un momentita! ¡Alucina! ¡Hala, Nico! Soy todo de la escuela. ¿Sí? ¿Un cambio? ¡Ay, no! Sí, sí, me parece bien. Ya, entonces, ya, entonces Ramiro viene a mi casa en la tarde. Y yo voy a tu jato. Ya, los vidrios. ¿Y se puede saber para qué va a venir el cerebrito ese a la casa, mamá? Y ya que vas tanto al suyo, él va a venir acá. Va a ser tu profe. ¡Mamá! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Yo lo detesto. Ese cerebrito, ese cerebrito me cae mal. Yo no puedo verlo y encima me va a dar clases y voy a tener... ¡No, mamá! ¡No, no! ¡No! Oye, oye, no. Oye, mira. Tú vas a ir a escuchar la clase, ¿ya? Así que no hay más que decir... ¡Pero mamá, no quiero! ¡Camina! ¡Pero no quiero! ¡Camina! ¡Pero no quiero! ¡Camina! ¡Pero! ¡Camina! ¡Pero no! Todo porque después te come mi comida, nomás. O sea, ¿y mí no quiero! ¡Camina! ¡Am Vegeta! ¡Eh! ¡Gracina! O sea, ahora sí,轟 tenemos un seno en su casa. Para que practique ser anfitriona o un grupo de anfitrionas,沒有 una anfitriona, y también un modo de utilizar los cubiertos. Ahora, usted como dueño de casa, debe servir primero y mejor a sus invitados. ¿Qué? No, Pe, mejor que yo no, Pe. O sea, ¿qué? Yo voy a comer con Colón. Encima que a mí me cuesta, yo pongo el billet y ¿qué? No, Pe, no te... no te pasa. Son las reglas de urbanidad y buenas costumbres, señora. ¿Y por qué se mete esa señora? ¿Cuál señora? La señora de su urbanidad que está con la regla. No. Entienda, Micaela, las comidas de etiqueta son actos de sociedad. Ah, sí, de gastronomía. ¿Gastro qué? Gastronomía. Dícese de la cocina, la culinaria. Bueno, déjame decirte que yo tengo muy buen culinario. Hablo de... hablo de... del arte de comer, señora. Ah, ya, déjamear. Dícese de tirar Murphy, de darle al combo, el arte de zamparse Mercurio. A ver, por favor, pasemos a los cubiertos. Ya. ¿Para qué se usan las cucharas? La cuchara, esa es fácil. La cuchara se usa para caldas, sopas y consomecitos. Muy bien. Bravo. Bravo. ¿Y la cucharita para qué se usa? La cucharita se usa para... Sopitas, calditos y consomecitos. Señora, pase a la cocina, por favor. Ay, pero ¿y se puede saber para qué? Para meterle la cabeza en el horno. Digo, para que vea cómo se usa la cocina. Por favor, vaya, pase. Pero yo sé cómo se usa. Sábrela hoy y se come, ¿no? Dios, recógela con grúa, pero recógela. ¿Y qué me puedes decir de esa base, mi cadena? Desde que es mi alumna, ha mejorado muchísimo en su floro. Mi padre, papá, pero me parece que has hecho floro. ¿Desde cuándo eres tan prosaico al hablar? ¿Me puedes decir? Ha, claro, prosaico. Padre, eso significa corriente. No sé si de repente te has olvidado. ¿No seas cachoso conmigo? ¿Cachoso? Amable progenitor, ¿no crees que irónico sería el vocablo adecuado para lo que quieres decir? Cuando nos encontramos en una tertulia hogareña, no creo que se deba caer en garrotismos respecto al idioma de Cervantes. ¿Entendiste, Unazo? Ah, o sea, chuchera, que aquí en la japa es pura jeringa nomás. Ah, vaya, bebé, bacán, ¿no? Claro. ¿Y o si no el y tú, bebé? Ah, pey, holanda, tambor, pey. O sea, pero sin exagerar, ¿me entiendes? Podemos refrescar y naturalizar nuestro vocablo con un poco de la lengua popular. Pero sin olvidado, sin olvidado, ¿no? ¿Eh? Tú, bebé, nuestra labor de cinco, ¿me entiendes? Claro, en otras palabras, ¿eh? Entonces, te agrada que esta casa entre la vecina gordita, ah, pero que no se sale acá. Ah, no entiendo la razón por la que nombras a Micaela. Así que ahora dejó de ser la vecina a ser Micaela. Padre. Discúlpame, pero me parece que estás aludiendo a su nombre, ¿eh? Es lo correcto. Y si quieres saber si me siento bien a su lado, ¿no? ¿Me siento bien, pese algún problema? ¿Ah? Padre, o sea, ¿qué te pasa, Manya? Mientras que sea al lado y no abajo de ella, no hay problema. O sea, yo he estado en esa procesión, Manya, no te lo recomiendo. No te lo recomiendo. A ver si me acuerdo, progenitor, de verdad siento que me falta el aire. En serio. ¿A ti te falta el aire o lo has perdido hace mucho tiempo? Pero, ¿te falta el aire cuando te menciono a tu alumna, Gabriela? ¿Qué, yo? ¿Cuándo? No, imposible. Lo que sí, no puedo negar es que has avanzado mucho con ella. Hablo de las clases, lógicamente. Ah, eso sí. ¿Y ahora qué piensas, papá? ¿De otro pensativo, meditabundo, taciturno? ¿Pasidifúcio lo deí junto? Sí, sí. Y lo que creo que nos está ocurriendo a los dos, se llama el complejo de Pygmalion. Oh, oh. Te refieres a la obra de Bernard Shaw, de la que el profesor se enamora de la discípula, ¿ok? Así es, justamente. No, casi me faltó pared. Y eso no nos puede pasar. Los dos sabemos que por notorias diferencias que tenemos con ellas, es imposible que algo pueda surgir entre nosotros, ¿ves? ¿Sabes de acuerdo, hijo? Sí, papá, sí, 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 Gabriela con, digamos, con su frescura, con su autenticidad, con su ternura, con su simpatía, su calidez. No, no me inquieta, oh, en lo absoluto, para nada. Ahora yo te pregunto más bien, padre, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora yo, esperarte, ¿verdad, mi cabrera aún? Mmm. Sí, es casi la hora de su clase. Oh. ¿Que me pongo un frasco entero, digo, un poco de colonia? Sí. Sí, no, claro. ¿Significa algo acaso? No, 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 tienes razón, padre, tienes razón. Yo, yo que también, bueno, le he dado las clases a Gabriela, me he echado dos, tres, digo, dos, tres gotas de perfume nada más. Eso no cambia nada, ¿verdad? Así es. Ok, padre. Ok. Hijo de... tu gran madre. Sí. Y si mejor nos bañamos en perfume francés. Yo creo que sería... ¡Oh! Yo creo que sería lo más apropiado, padre. ¡Oh! Hay un grano, hay un grano. Yo creo que sería lo más apropiado para que nuestras alumnas se curan el placer de una fragancia francesa. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, mi querida descendiente, dime a la mami. Se va acercando la hora de nuestras clases. Yo debo irme a la residencia de Nicolás y tú aguardarás a tu preceptor en nuestra sala de visitas. Ok, bien. Aguanta tu carro, vieja. Ah, sorbete. O sea, tú te has tragado un diccionario completo en la biblioteca, no sé. O sea, que prese, ¿qué? Tu profe, pe, tampoco no te hagas, pe, te estoy hablando bonito. Nico me ha dicho... Ya, que poco a poco debo ir integrando las palabras que estoy aprendiendo y las más pertinentes a nuestro léxico familiar. Ay, mamá, me ha dado una peliza con todo lo que me acabas de decir, bueno, ya. Ya, con tu verborrea sofisticada. ¿Verbo qué? Florín, ven, Florín, la mesa, es lo que vota, es lo que dice, tú, 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 eso, pues. Ah, ya, ven. Además, Ramiro quiere que hable, ¿sí? Ay, tú le haces caso en todo. Ah, uy, cuidado con el Bobby. ¿Y qué tiene que ver mi corazón en todo esto, mamá? Ramiro solamente es un amigo que me cae muy bien y punto, gracias. Ah, así que ahora es amigo. Es que sí. Ya, entonces el cerebrito es el que le destrozaba la mitra. Mira, qué rápido cambiaron las cosas, mamita. ¿Y tú? Si de cambios se trata, ¿quién más ha cambiado eres tú? Mira esa ropa, mamá. Estás a dieta, aunque no se note, pero estás a dieta. Te bañas todos los días. Ah, bueno, unos sencillos cambios no implican una gran transformación ni nada en particular, ¿no? Parece que mi mamá ya no se llama Micaela, ahora es Cleopatra, ¿no? Aguanta tu coche, aguanta tu coche. Desembucha el faquín, michis, esa es Cleopatra. Uy, te voy a contar. A ver, Cleopatra filopato, Neatea, lo que es esta, más conocida como Cleopatra séptima, fue la última reina, dime lo mismo que no sé, del antiguo Egipto. Nació hacia el año 69 AC, es decir, antes de Cristo. Y murió en el año 30 AC, es decir, lo mismo. O sea que la vieja es re contra tecla. Mira, no hables así, por favor. Se casó con su hermano, se casó, se casó con su hermano Toloveo, decimotercero. Y tuvo maridos con Julio César y Marco Antonio. Ah, vos no te digo. ¿Qué cosa? Vieja y loca esa. ¿Cómo se va a casar con su hermano y encima le va a ser infiel con Julio César Uribe y Marco Antonio y el estilista? No, te enfermas. No, 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 mamá. Lo que yo quiero decir es que desde hace un ratón, Mickey, o sea, un ratón, Mickey, mamá, tú solamente hablas cómo, piensas cómo, y dices cómo un poquito más y te lo cojo, pero no, no, pues. ¡No me lo como! Lo que pasa es que desde que tu padre está en el cielo... Mami, ¿mi papi no ha muerto? No, pero se fue con una zafata y el desgraciado para volarnos siempre detrás de ella. ¡Maldito, muere! Bueno, desde que vas a tu padre... Ajá. Yo no había espatizado con nadie como con Nicolás. Y por lo que veo va a ser mi nuevo viejo. Que se comprará una cama de siete plazas. ¡Ah! ¡Eh, y eso no! Mira, mira, viejita, vamos a echar muy alcalde, ¿ya? A los dos nos gustan los vecinos, ¿estamos bien? Sí, sí, estamos bien. Pero la realidad es que somos muy diferentes. Ellos son caviar y nosotros hueveras. ¡Claro! Y fritas. ¡Claro! ¡Más rico, más rico! Con aceite de oliva, más rico. Además... Uy, espérate, espérate. ¿Cómo que caviar y huevera no es lo mismo? ¿No huevitos, igualitos? No, pues bruta eres, bruta eres. Además, ellos tienen su educación y modales. Pueden esconder muchas cosas y hasta nos pueden confundir. Ah, ¿me estás tratando de decir que su trato agradable puede ser solo pose y que en el fondo, mamá, no les interesamos nada? Cicatriz. Creo que lo mejor es solo esperar lo que ellos nos ofrecieron. O sea, afinarnos y nada más. Pero no hay que meter el bobitruz en eso, Amía. No, no, pa, ahora nuestras clases. Sí, vamos. Pero, antes de pasadita, ¿nos apaglamos un poco el cacharro? Ya, ya, vamos. Cintura. Y tu cintura, por favor. No sé, pero tú... ¿Tú no la quieres? Bueno, papá. Sí. Mira lo que le hiciste al perfume. Sí. Yo ya no he hecho suficiente, papá. Yo creo que me voy a dar mis clases en este momento, ¿ok? Permiso. ¡Oh! Ah, pase. Su alumno nos está esperando. Gracias, ¿eh? Qué mala suerte. Justo venía a visitarte. Ay, ¿y tan arregladita vas a tus clases? Un poco forma parte también de las recomendaciones que Nicolás me ha dado. Así es. ¿Y me permitiría acompañarla? ¿Y si después le invito un lonchecito? ¿O si no hay mucha molestia, en su depa me invita un cafecito? Ay, que lanza, pero si quieres subas al carro, no lanza. ¿Cómo está, profe? Perdón. ¿Buenas? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Espero que no le moleste que vea su clase. No, por favor, de alguna manera. Si aprende algo, me daré por servido. Ay, pero Nicolás. ¿Qué tal si antes preparo unos cafecitos y tostaditas? Perfecto. Tú preparas el café y yo las tazas. ¿Nos espera unos minutos, Félix, por favor? Sí, claro. ¿Por ahí? Por ahí. ¿Y dónde están las peleas que tenía siempre? Creo que no fue muy buena idea recomendarlo. Hay demasiada química ahí. Habrá que pensar en algo contundente antes que se me escape la presa. Ay, ¿tú crees que te vas a quedar ahí? Ah, que te voy a atender. ¿Qué cosa? Bien, ayúdate, amiga, salvo. Apúrate, Félix. Espero que con el juego que te invité te achores menos. Digo, te... Digo, rezongar. O sea, refunfuñar, renegar, gruñir. ¿Ves? ¡Ey, eh! Cuando quieres asimila, muy bien, muy bien. No, ¿por qué no eres siempre así? Si lo hicieras realmente yo me podría... Me, me... Me estoy, me... ¿Te gustaría? ¿Te gustaría y vas a decir? Eh, no, me... ¿Sabes qué? Me puse nervioso. Eso es lo que pasa. Así yo no puedo enseñar nada. Si puedes. ¡Oh! Si puedes, pero no quieres. En estos meses que nos hemos tratado, adivino que no eres lo elérgico y frío que quieres aparentarse. El cerebrito que odiaba. Sé que tienes muchas actitudes románticas. Este... Y debajo de esa indiferencia hay algo maravilloso para mí. Hay un hombre. ¡Sí! 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 Digo que así se habla! ¿Viste? Te diste cuenta cómo te expresaste sin ningún vulgarismo. ¡Qué calor, eh! ¡Uh! ¡Uh! Ahora tengo frío, frío, frío. ¡Frío! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué flacó tu madre con puta? De verdad. Disculpa, pero me confundes. ¿Por qué? ¿Por qué no eres auténtico? Pero claro que soy auténtico. ¡Claro que soy auténtico! Y ahorita tengo... ¡Ay! El auténtico deseo de... ¿De qué? De otro jugo. De otro jugo. Eso es lo que quiero, sí. Sí. Pero ¿sabes qué? Mejor me lo sigo yo, ¿eh? Cuídate. Mira, es un... Gracias. Ya me retiro. Ustedes no hacen más que reír, ¿eh? Y tomar café. Ya van tres tazas. Y con demasiada azúcar para mi gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Por ahora estás ganando, Nicolás. Pero pronto regresaré a verte. Y caerás redondito en mi trampa. Esa minota de oro es mía. ¡Ah! ¿Alcina? ¿O Félix el administrador te hizo enamorando? ¿Ah? ¿Félix y yo? Nunca. Él siempre se lanza, pero nunca le he dado bola. Además no es mi tipo. A mí me agradaría a alguien como tú. ¿Te imaginas lo que sería? Ay, pero tengo demasiadas faltas en mi vida como para templarme. Eso que dices me desagradó mucho por las palabras que usas. Pero me da en la yema del gusto. Saben que no te interesa. Pero es por la tensión que un romance te restaría para mis clases. Solo por eso, no va. ¿Ves? Yo veo. Creo que mejor me voy a mi casa. Eres esquivo, Nicolás. Pero ya caerás. Ya caerás. Así ya no te vuelves, ¿no? ¿Te vas a...? ¡Ay, no te soporto! ¿Qué le habrá pasado a mi mamá? Entró como un tanque. Bueno, y es el esfuerzo completo. Qué raro, ¿no? ¿Y si yo entro y me hubiera un susto al cerebrito ese? Ya, hijo, sí te entiendo. Te entiendo, te entiendo. Ahora sí, Nicolás. Solo di las palabras que necesito. El resto lo hará la tecnología. Don Félix, buenas noches. Eh, que sea... Buenas noches, Nicolás. Si tiene tiempo, me agradaría que me despejase algunas dudas. Se la despejo. Siéntese. Dígame. Dígame sinceramente. Sinceramente. ¿Qué es lo que me dice vivir siempre tan pendiente de los modales y de las buenas costumbres? Un verdadero fastidio. Antes creo que me era más fácil. Sin embargo, lo sabe ocultar muy bien. Siempre se le ve sonriente. Gajes del oficio. Sacrificios que uno debe hacer. Realmente. Lo sabe hacer muy bien. Humildemente. Soy el non plus ultra en lo que a modales se refiere. Sin embargo, a ver si puede repetirme. Me dice usted que los modales, el charm y todas las reglas de urbanidad para usted son... Ya se lo dije, un verdadero fastidio. Pero, pero ¿cómo consigue alternar con tanto éxito entre la gente de sociedad? La verdad, con algunos es muy difícil. Lo hago más por convivencia. Siempre es recomendable. Además, muchas veces, y muchas de ellas, hablo de las gentes, tienen mucho dinero y eso puede ayudar. ¿Y si por casualidad se llegara a saber por alguien todo lo que me está diciendo y se comentara? Lo negaré todo. ¿Tan seguro está que podía salir bien librado de una indiscreción? Domino muy bien el charm, las normas de urbanidad, la delicadeza. Déjeme decirle que a la sociedad con educación y cultura la tengo en la mano. ¿Me parece o adivino en usted cierto desdén por la gente de sociedad? No necesariamente. Solo por aquella que, porque tiene dinero y poder, cree que es infalible. Y en realidad, es una pobre ignorante. Bueno. Este... Antes que nada, le agradezco la sinceridad. No fue ninguna molestia. Espero haberle sido útil. Claro que sí. Bueno. Tengo suficiente para enredarte. Solo una duda que tenía sobre el charm. Ah, solo una duda tenía. Sí. Ah, ya. De repente pronto me animo a tomar una clase con usted. ¿Ah? ¿Cómo no? Gracias. Cuando quiera. Gracias. Y además estoy en deuda con usted. Ah, sí. Así es. No lo entiendo. Fue por el apremio de pagar que usted me hizo que yo acepte darle clase de chano y etiqueta social a Micaela y a su hija. Ah. Sigo sin entender. En tratarlas a ellas, ha hecho que descubra su sencilla autenticidad, mucho de lo bello que aún guarda la humanidad que aún no se contamina. Eso no ha hecho que con mis pensamientos sobre las llamadas reglas de sociedad, cambien, ¿ves? Algo entiendo. Pero, ¿por qué decirme lo de Micaela? Porque me parece que usted tiene interés en ella y debo decirle, y lealmente, que yo también. Bueno. Encantado de verlo, ¿verdad? Encantado. Mucho gusto. Adiós. ¡Ah! Cuídese. Interesado en Micaela, ¿eso dije? ¿Yo dije eso? Ah, quizás al saber que tiene un pretendiente, movió mis celos y me hicieron confesarme. En fin. ¿Quién lo diría, no? Así que mami ya lo tiene de sus pies al estiradito. Pero del genio con que la vi, seguro que se metió un paro de pepas y se durmió. Bueno, voy a irle a comprar ropita a este cuerpazo y después ven. Bueno, Nicolás, gracias por tu sinceridad, pero lo siento, con esta edición que hice de tus palabras y un poco de ayuda de mi imaginación y talento, con el sonido. Micaela quedará convencida de que eres un verdadero canalla e hipócrita. ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¿Quién será? ¡Qué tarde es! ¡Es que fuera él! Verás tú Así es, mi señora A mí me da un gran gusto siempre verla Pero creo que yo no a usted Ah, te voy a contarle algo que creo que le va a interesar Ah, se embucha nomás en una Se trata, se trata a Nicolás Su vecino Ya Y profesor ¿Le ha ocurrido algo? ¿Le ha pasado algo? ¿Dónde está? Lo que sucede es que es una mala persona Y ahora debe estar riéndose de usted Como lo ha venido haciendo durante todo este tiempo ¿Cómo se atreve a decir eso? ¿Por qué no lo repite ante su misma pepa? A ver, digo, cara Si es que a usted le gusta, ¿eh? Sin embargo Tengo pruebas contundentes en su contra Y créame No me fue fácil decidirme a contárselas La verdad es que lo hago porque Porque soy su amigo Y callado, enamorado Mira, si dices que tienes pruebas Chántalas ahora o si no, ahuequelalas De una vez ¿Me convirtió? ¿Qué consentada es? No, hay no, hay no, hay no Vengo a hablarle de Micaela Un fastidio No me pareció que le desagradaba Sino todo lo contrario Gaje es el oficio Sacrificios que uno debe hacer Realmente lo sabe hacer muy bien Humildemente Soy el hombre es ultra de los modales Entonces ¿Realmente usted qué siente por Micaela y su hija? Se lo dije Un gran fastidio Pero ellas solo son unas alumnas más No le es fácil reemplazarla Es difícil Además tiene mucho dinero O sea, puede ayudar Y no teme que yo le pueda contar todo ¿Sabe? Yo amo a Micaela Negaré todo La tengo en mi mano ¿Tan tonta la crees? Es una pobre ignorante Ya, ya párela por favor Ya me llego Ahora Por favor Déjame sola Quiero Quiero hacer cerebro un rato Debe ser decepcionante Bueno Quédate con la grabadora Quiero que sepas que lo que escuchaste Es cierto Y que me gustaría Salir contigo Para hacerte olvidar Ese más rato que has pasado Te puedo invitar ¿Por qué no? Búscame cuando quieras ¿Puede ser esta noche? Puede ser Ya, nos vemos Ya Nos vemos Ya, chao No llores, Micaela Que humillación ni nada No, no, no Qué chochera ¿Qué te pasa? No vale la pena Voy a restregarle esa cinta en la cara Qué viejo este ¿No sabe que ya existe CD? MP3, MP4 Ya no hay cassette Pero apenas pueda Le voy a restregar esto en la cara No llores Ahora para despejarme Un baño de agua fría No llores No llores Ay, lo que está sucediendo Una vez Papá, te estás tomando Ya más Eso me pasa por agarrar cualquier botella De ahí ¿Me entiendes? Vaya Papá ¿No me estás ese? Papá Solamente tienes que hablar Desclárate Expresa ¿Qué sabes? Prueba Prueba un poquito Por favor Él es mi hijo Y chupa con tu padre Vas a tener nueva mamá ¿Qué? ¿Qué te le... ¿Qué decir? ¡Para acá! ¿Qué cosa? ¡Toma! ¿Qué he dicho? Que quiero que me caso con... Micaela ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Que quiero que me caso con... Micaela Oh, papá ¿Y eso lo dijiste a ella? Aún no Pero me caso igual No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer ¡Qué rico! ¡Uy! ¿Qué pedo para decírselo, papá? Que la casa deje de dar vueltas Y que me venga el valor No me muevan el piso Que mi amistad no llega tanto Tranquilo Tranquilo Eso 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 Ya me vino ¿Qué? Con tu permiso Sí ¡Papá! ¿Estás bien? ¿Dónde te vas, papá? Ya vengo De frente De frente De frente Sí No, no Antes Antes Tranquilo Eso acá Ven, ven, ven Espacio Ahí Oh, oh, oh Oh, viejo ¿Estás viejo? Bien ¿Sí? Ok, suerte Suerte viejo Suerte No, no 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 Mi cadena Quiero decirte que te quiero Y quiero casarme contigo ¿Sí? ¿Y qué más? Que te quiero Y quiero casarme contigo Te pido que seas mi novia O mis novias O mejor Mi esposa No me interesa ¿Para qué me servirías? Para No Ni para eso Porque solo eres un maestrucho Miserable y arribista Al que entusiasme y Y ahora lo tengo donde quería ¿Para por qué me trates así? No puedo creer que fingieras tanto Tú eres auténtica Lo único auténtico aquí Es mi deseo de no verte más ¿Puedes irte por favor? O llamo a mi amigo Félix el gato Y le... Y le digo que me están molestando Para que te saque patadas de aquí No es necesario Ya me voy Lamento por la educación Y no puedo decirte que ha sido un diguso Es conocerte Aunque como dijo Ramírez Andrade Tagore Fisólofo 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 ¿Pero qué momento? Hay que ir a la puerta primero ¿Pero? Quiero Quiero No No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar Mami 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 El tío del frente quiere contigo Mami Mami ¿No está? Ah no, 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 ahí está Pero voy a dejar la puerta abierta Por si acaso viene corriendo y de repente la tumba y no hay plata No hay plata Ni me menciones a ese miserable Hombre desgraciado, miserable Y no estoy llorando Ay mamá, por favor, no te quieras hacer la tonta ¿Por qué lloras? Y además, ¿por qué no quieres nada? Un Nicolás y se muere por ti Escúchalo tú misma, Félix me lo dio Vengo a hablarle de Micaela Un fastidio No me pareció que le desagradaba Sino todo lo contrario Cájese la oficina Eso no es verdad Yo escuché toda la conversación Y eso no han dicho Mamá, no Nicolás hablaba de 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 sus clases De todo eso Y además hasta le dijo a Félix Que estaba interesado en ti Espérate, espérate, espérate ¿Tú has fumado algo raro o te están vendiendo de la mala? No, yo no fumo mamá No, es la verdad Es la verdad Es la verdad, vieja, es la verdad La verdad Ahí vamos a ver que después dice que no plus ultra Y que no sé qué Y que no sé cuánto ¿Sí? ¿Sí? Lo escuché, él dijo No plus ultra Entonces ¿Ah? Entonces seguro Félix le gritó Pues mamá lo gritó ¿No te acuerdas que eres el men del sonido mamá? Pensándome, vieja, también tú ¿Sí? ¡Oh, lo hizo! ¡No lo hice! ¡Y también lo hizo! No, 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 no Pero mamá ¿Qué te pasa? Ya sabes que él te quiere ¿Por qué sigues llorando? Por favor Félix me engañó con tu novio ¡Mamá! Yo traté de culpar a Nicolás Mi amorcito No me lo va a perdonar ¿Y por qué no me lo preguntes a mí? Se murió la flor No, no, no Solo es falta de incentivo Para ti Y eso es La flor y los adornos Ay, te traté muy mal Pero nada de lo que dije es cierto En realidad Yo te... ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Tú me amas? ¡Háblame gorda! Digo Digo, habla mami ¡Hable! ¡Dilo! Porque yo también ¿Me amas? ¡Cintura! ¡Cintura! Y yo también estoy con Rochabús Acuérdate que te dije Que... Que me disgustaba haberte conocido Cuando eres de lo mejor Que me ha pasado en mi vida Me hiciste comprender Que el más importante género La clase de los morales Es el Zóncora Y tú tienes mucho Sí, tengo Mira ¡Ya, ya, ya! ¡Chapa no más! ¡No le hagas la chapa! ¡Chapa! No llego Espérate, espérate Ahí... ¡Chapa, chapa! Yo te digo Está tocando Voy a ver, voy a ver ¿Quién es? Félix Mamá ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oye! Félix ¡Félix ¡Félix! 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 ¡Gato! ¡Félix! 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 ¡Ya! Tú sigan en la cuerda ¡Ratito! ¿Qué? Y tú Nicolás Escóndete Ya Voy, voy ¡No! ¡Don Félix! ¡Qué gustaba volverlo, mi querido Drácula! ¡Flores para una bella dama! Son para convencer el mal rato que le hice pasar cuando se enmascarea al hipócrita ese de Nicolás. ¿Cómo me gustaría verlo? Mejor por educación y no digo lo que le harían. ¡Lo reviento! ¡A ver, reviente, pego! ¡A saber, pegue! ¡Nicolás, qué haces aquí! ¡No quiero preguntarle! ¡Ven acá! ¿Por qué en esa cinta digo lo que nunca digo? ¿Ah? Aunque me amenazan, Nicolás. ¡Tú dijiste eso! ¡Te vas a tener una buena boca! ¡A mano, a mano! ¡Ven acá! Párate, cuando estuvimos los dos, suéltame, 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 suéltame. Cuando estuvimos los... ¡Los tres! Los tres. Yo estaba detrás del sillón. ¡Ey, estaba detrás del sillón escuchando, escuchaste imbécil! Yo escuché todo lo que Nicolás dijo. Y además él solo habló de sus clases, no de mi mamá. ¡Tú montaste las preguntas! ¿Yo? Aquí está la grabadora, ¿ah? ¡No! Tengo que hablarle de Micaela. ¡Un fastidio! No me pareció que le desagradaba, sino todo lo contrario. Cájese el oficio, sacrificios que uno debe hacer. ¡Apágase! Está bien. Está bien. Sí, yo edité la conversación. Porque quería alejarlo de ti. Porque yo te he dicho la verdad. Debes saber que no te quiero. Que solo me interesaba tu dinero. ¿Por qué? Cuando se tiene que rendir cuentas. Y engañar con... A unos... A unos pobres burros con plata. Uno hace lo que sea para safar. No, papá, no. Ya, ya está. ¡Suficiente! ¿Ah? Esto es un hombre mayor, no lo hagas. Suelta, suelta. Todo ha quedado raro para... ¡No es suficiente! No es suficiente. No. ¿Qué? Es todo tuyo. Un poco, un poco, un poco. Toma tú. Yo te quiero. Yo te... ¡Ay! Yo te quiero. ¡Ya! ¡Ya va! ¡No! ¿Ya ves, Félix? Sí. Aprendimos de ti. ¿Qué cosa? Venga acá. La pintura. La hora. No has presentado tu renuncia. Esta cinta irá directamente a la oficina de la presidencia del edificio. ¿Para que te voten? Ya. ¿Para que te voten? ¡Joderazo! ¿Eh? ¡Yo sé perder! ¿Algo más? Sigue. Por favor. Puede aquí un ratito. Así va. Cierra los ojitos. Empuja, 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 empuja. ¡Ay! ¡Bien, papá! ¡Bien! ¡Está bien, bien! ¡Está todo grabito! ¡No! ¡No lo consigues! ¡A él! ¡A él! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡No era él! 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 ¡Oh, bro! ¡No era él! ¿Qué te hicieron, amorcito? ¡Mamá! ¿Qué hago para que resionen? ¡Bésalo! ¡Ah, ya! ¡Dile que lo ama! ¡Mami, no reacciona! ¡Ya! ¡Reaccionó! ¡Reaccionó! ¡Ya! ¿Reaccionaste? ¡Un poquito! ¡Espalda! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya veo que está vivo! ¿Y bien vivo? ¡Sí! ¡Tamares! ¿Qué es eso ahora? ¿Qué será? ¡Ah, ahí es! ¡Vaya, te ha llegado un papel! ¡Felix! ¿Qué es? ¿Qué, papá? ¿Qué es? ¡Ay, no me vas a decir que es otra vez Félix, papá! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Vaya, vaya, vaya! Participaron hoy Ricky Toso, Mónica Torres, Christopher Higianotti, Giovanna Valcárcel y Jesús de la Viux. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!